¿Qué es la carrera teórico-práctica? ¿Qué es la carrera teórico-práctica? Hemos hecho un nuevo plan, el plan 2013. Este plan tiene 390 horas de carga horaria. El punto de vista nuestro es ofrecerle un producto de altísima calidad. ¿Cómo le damos esta calidad? Se la damos con una dedicación vinculante entre el docente y el alumno y un nivel de participación, como decía antes, que entendemos es necesario. Al mismo tiempo, se le ponen a disposición herramientas dinámicas como talleres de simulación, métodos de trabajo en equipo que permiten llevar a la práctica algunas cuestiones que hacen al aprendizaje mucho más dinámicamente. Después de varios años de haber ya rendido la licenciatura, mi idea era volcarme un poquito más y conocer los nuevos conceptos que estaban dándose en el área de marketing. Por eso es que me contacté con la Universidad Nacional de Rosario y me informé un poquito más sobre este posgrado, en el cual cuando ingresé trataba de reflejar un poco más conceptos de lo que había visto en la licenciatura, pero además sumar todos estos nuevos conceptos que se vienen dando en el tema comercial que hoy predomina prácticamente en todos los ámbitos. Y por suerte me encontré, además de los conceptos, un cuerpo docente que la verdad me dejó muchísimo, ya que cada uno de ellos hoy es referente en sus actividades. Y obviamente cuando terminé pude volcar mucho de los conceptos que había refrescado y adquirido nuevamente en mi área laboral, que por supuesto trabajo en el área comercial. Comencé el posgrado un par de años después de haber obtenido mi título de contadora, en oportunidad de haberme sumado a un área de ventas en la empresa para la cual trabajaba. Me amplió la mirada, me amplió la mirada básicamente. Yo salí de la facultad preparada para producir el servicio profesional y lo que obtuve con el posgrado es empezar a pensar y empezar a interiorizarme en a quién yo le iba a dar ese servicio, a quién era el cliente, dónde estaba, qué necesitaba. Se da más la mirada de la satisfacción de una necesidad que desde el servicio que yo estaba produciendo. Y bueno, y eso trajo aparejado también que me amplió las posibilidades, tanto que yo hoy, digamos, soy titular de mi propia consultora, o sea, emprendí mi actividad en forma independiente y todo lo que vi de cómo se hace, de cómo se analiza el mercado, cómo se piensa, a quién me voy a dirigir y todo, lo apliqué en mi propio negocio. Soy contadora pública y especialista en comercialización. Hice el posgrado de comercialización de la UNR y les quería contar un poco para qué me sirvió el posgrado. En aquel momento estaba trabajando en el área de ventas en una empresa multinacional y bueno, no solamente me aportó muchísimo a mi trabajo en ese momento, sino que me permitió ascender, me permitió ganar premios en gestión de calidad comercial, bonos por resultados y bueno, finalmente me hizo crecer de tal manera que decidí independizarme y fundé mi propia consultora en estrategias comerciales para empresas. Así que la verdad que vale mucho la pena y es muy útil y de aplicación práctica inmediata. El posgrado en ese momento, bueno, me aportaba muchas cosas en la práctica. Yo salía a la calle o visitaba clientes y lo que había visto en la clase, lo que me habían explicado, lo que me habían enseñado, lo podía utilizar inmediatamente y me ampliaba la visión o la forma en que yo podía actuar comercialmente. Hoy dentro de nuestro rango de exalumnos tenemos o hemos tenido a médicos, abogados, médicos, médicos veterinarios, ingenieros, licenciados en relaciones internacionales, licenciados en comunicación social, en publicidad y por supuesto la gente de las áreas de las ciencias económicas. Vengan, no se lo pierdan. Recomiendo este posgrado no solamente a aquellos que tienen una formación comercial como la mía, sino a aquellos otros profesionales que no se han volcado directamente, pero que por el transcurrir de los años y su profesión se han volcado directamente a la área comercial en la cual les va a dejar muchísimas herramientas para poder desempeñar sus funciones. Así que lo recomiendo altamente. Y pude empezar a gestionar mi profesión como un negocio. Y estoy muy feliz y bueno, fue altamente positivo para mí, así que lo recomiendo. Bueno, así que bueno, los invito a que vengan al posgrado, nos conozcan, nos pregunten todas las dudas, vean el listado de materias porque la verdad que es único, no hay otro en la región que tenga ese contenido. Complementa mucho las carreras de ciencias económicas, pero complementa también otras carreras, es abierto a todas las carreras universitarias. Así que bueno, no tengan miedo. Yo tuve ingenieros como compañeros, profesores, licenciados en comunicaciones, para todo el mundo. Ventas hay en todas las empresas, todo el mundo necesita vender.